¿Quién le teme a Ramos Padilla? Todo el que tiene un compromiso con la mentira en la República Argentina. Nadie que quiera acercarse a la verdad, porque es a lo que nos invitaba Ramos Padilla ayer. Conocer verdades, de esas que son indestructibles, irrefutables, porque están en el propio contenido de lo que dicen, no tienen ni siquiera que argumentar. Uno escucha lo que tienen los audios, uno lee el expediente siguiendo el curso de esos audios, y sabe que así hay verdades. Los que no pueden confrontar con la verdad, entonces la tapan, la ocultan. Usted puede tapar la realidad, o hacer de una ficción una tapa. Esta es una frase que yo completo, de lo que alguna vez dijo la gente del diario Clarín. Fue atroz, tremendo, antidemocrático, el procedimiento de los dos diarios más importantes y de todas las cadenas que los acompañan. En un procedimiento que abochorna a la democracia, a la República, a los lectores, a los telespectadores. Hay que tener muy poca vergüenza de ser tan obvios como fueron en la jornada de ayer. Horas y horas un juez de la Nación, que está hablando en el Congreso de la Nación, diciendo cosas de tremenda importancia, que vincula políticos a medios de comunicación, etcétera, y ellos ausentes. Pero no solamente ayer. Mire la tapa de Clarín de hoy. Es mucho más importante el guiño de Macri y el campo. Han hecho una revolución. El Banco Central, el Papa, los obispos, que le piden que venga. Ahora, todas estas noticias fueron más importantes que lo que ocurría ayer en el Congreso de la Nación. Mire el diario La Nación. Pequeñito, en política, D'Alessio en la mira. El juez Ramos Padilla brindó un informe en diputados. Por lo menos lo menciona, un poquitito así, para el diario La Nación. Que no estuvieran allí. Que no estuviera gente de la oposición. Marca la influencia que tienen estos medios. Porque esos políticos que no estaban allí es porque les temen a ellos. Porque la conducta la dictan ellos de ese tipo de políticos. Cada uno de los que teniendo que estar allí no estuvo. Salvo que tenga una razón de fuerza mayor. También abochorna a la política aquello para lo que sirve la política. Si pensaban que Ramos Padilla podía mentir, cosa que era imposible. Tenían que estar allí para señalarlo. Para increparlo, para decírselo. Para argumentarle. No podían estar allí. Es una vergüenza, una tristeza enorme. Porque ellos estaban abandonando el lugar natural donde se desempeñan. Porque hay algo que les dicta que no debían estar allí. Es un poder que está por encima de ellos permanentemente. Poco se puede esperar. De quienes no tienen agallas, ni siquiera para ir a escuchar una verdad. Escuchar. Porque no necesariamente tenían que preguntar. No les iban a pegar los de TN, ni Clarín, a los diputados que hicieran alguna pregunta. Pero menos todavía. A los que simplemente se callaran y estuvieran allí por decoro. ¿Qué son cada uno de ellos? ¿A quiénes representan? ¿Qué sienten cuando en ausencia estaban en su casa mirando por televisión? Y no hay nadie alrededor de ellos que les diga, mira, tendrías que estar allí. ¿Cómo es que no estás allí? Ramos Padilla dijo cosas muy importantes. Una de esas tiene que ver con el rol enorme que juega la embajada de los Estados Unidos en todos los países. Y siempre en la Argentina. Si usted lee Argen League o Politik League, los libros de Santiago O'Donnell, va a saber mucho más de política que escuchándome a mí o leyendo al diario Clarín o al diario La Nación. Porque cada uno trabaja para su manera de ver las cosas, para su verdad. Siempre desconfíe. Pero no se puede desconfiar de lo que la embajada de los Estados Unidos escribía pensando que nunca se iba a saber al Departamento de Estado. Ahí están las más grandes verdades de la política argentina de estos años. Bueno, la embajada de los Estados Unidos sigue teniendo una enorme gravitación. Por eso iba Nisman y les decía, ¿les parece bien lo que escribí sobre el atentado del AMIA? Y entonces en la embajada le decían, no, tiene que poner más respecto a Irán. Y Nisman iba, hacía los deberes y se los traía de nuevo. Está en el libro, lo cuentan los propios norteamericanos. No hay manera de inventar cuando ellos son los que lo dicen. Por lo tanto, esta aparición de la embajada de los Estados Unidos en la vida de los argentinos, que uno presume, que uno ve por el cipallismo de los colegas y de los políticos, que allí están cada 4 de julio y por poco no se han aprendido el himno norteamericano de memoria. Algunos que tienen dificultades para cantar su propio himno. Mire lo que dijo Ramos Padilla sobre la participación de la embajada de los Estados Unidos. Siempre me preocupó, pero sale publicado y no llama la atención que los jueces y los fiscales vayan a embajadas de otros países, reciban cursos en materia de justicia, sean financiados para cursos en el exterior. Y me parece que ese tipo de aclaraciones, quienes recibieron cursos, quienes tienen relaciones con gente de la embajada, me parece que son los trabajos que hay que realizar primero para empezar a darse cuenta que es correcto que los jueces vayan el 24 de marzo a defender el Estado de Derecho. Y lo que no es correcto es que los jueces tengan ninguna clase de relación con miembros de una embajada norteamericana. No es función de los jueces tener ese tipo de relaciones. Es muy correcto, ¿verdad? Usted como ciudadano que siente a su país de una manera especial, acuerda con Ramos Padilla que esto debería ser como él lo dice, y no como se hace normalmente. Pero los Estados Unidos saben cuál es el comportamiento cipallo de ciertos gobiernos. Cuando llegó el embajador nuevo, el señor Edward Prado, dijo sin ningún tipo de problema, sin que se le cayeran los anillos, que venía a colaborar con la justicia en la Argentina. Muchas gracias. La justicia en la Argentina la tienen que practicar los argentinos. Tenemos el destacado de Edward Prado, para que no parezca que yo pesqué una frase suelta por ahí y me equivoco. Edward Prado, el nuevo embajador de Estados Unidos en el país. Podemos trabajar juntos para mejorar el sistema judicial argentino. Además miente el señor Prado, porque todas las veces que los Estados Unidos pudieron colaborar con la justicia argentina, no lo han hecho. Cuando por ejemplo pidieron informes sobre las cuentas de varios personajes muy fuertemente cuidados además por la embajada, Mañeto y tantos otros, la señora de Noble, que en aquel momento sacaban dinero y hubo quien, Arbizu, denunció donde estaban las cuentas, donde estaban los bancos, el nombre del gerente, las direcciones, nunca mandaron absolutamente nada. Y en el caso Nisman, todo lo que no se sabe de computadoras, etcétera, de Nisman, es porque le pidieron colaboración a Estados Unidos. Tienen muchas dificultades, se ve, para decirnos la verdad. Miren lo que sucedía mientras ocurría la presentación de Ramos Padilla en el Congreso Nacional. Miren si esto no es un contrasentido. No, este es el tuit de la embajada. Pero está bien, vamos por el tuit. Comenzó el taller para compartir experiencias sobre el combate contra el crimen transnacional y el terrorismo. Bueno, participaron nuestro embajador, la ministra de Seguridad de Argentina y el procurador general. Un encuentro de intercambios con especialistas. Y ahí está la fotografía. No sé si la podemos hacer un poco más grande. Ahí estaban recibiendo las instrucciones, porque el intercambio, no se imaginará usted que los Estados Unidos quieren escuchar a Patricia Bullrich para llevarse las experiencias de Bullrich. En todo caso, Bullrich les puede enseñar a mentir un poco mejor. Bueno, este intercambio. Bueno, mientras Ramos Padilla, ahí está lo que queríamos decirle, mientras Ramos Padilla estaba en el Congreso, la embajada de Estados Unidos reunía a gente implicada en la investigación. Ahí estaba Bullrich, que es señalada de una manera muy especial. Y que ella misma ha dicho que en alguna embajada, a lo mejor, se topó con D'Alessio alguna vez. Sería, por cierto, en la embajada de Estados Unidos, ¿no? No hubiera considerado que la persona era una persona seria en narcotráfico. Cuando él me vino a ver al ministerio, que era al principio la gestión, cuando estábamos armando equipos, lo hubiera tenido en cuenta. Ese fue tu único contacto, nunca más. Bueno, a ver, uno puede decir nunca más. Ahora, después, si en algún momento, en alguna embajada, se me acercó, no lo sé. Si en algún momento, en alguna embajada, se me acercó, no lo sé. Es decir, lo que sé es que es una persona que nunca me generó confianza, que no me pareció nunca una persona seria. Es extraordinario el personaje. Es increíble Bullrich. Mira esta imagen de ella con D'Alessio. Y piensa en lo que acaba de escuchar. Que no le parecía alguien que valiese la pena. Que a lo mejor, bueno, no le valía la pena, pero al mismo tiempo decía que no lo conocía para nada. A lo mejor se me acercó alguna vez en alguna embajada, qué sé yo, decía ella. Bueno, es muy conocida, de todas maneras, la imagen de Bullrich con D'Alessio. Cuando detuvieron a Mayo, o cuando llegaba uno del Pérez Corradi, uno de los hombres que venía a hablar del triple crimen, de la efedrina, en el que parecía que uno de los investigadores, decía él, era D'Alessio. Vamos a escuchar un poco más de Ramos Padilla ayer en el Congreso, hablando de D'Alessio. La idea era hablar con Patricia Bullrich, hablar con el secretario de Arribas, o hablar directamente con el presidente de la Nación. Esas son las manifestaciones que había hecho, que hizo el señor D'Alessio, precisamente para impedir se secuestre esta documentación que él decía tenía investigaciones sobre terrorismo y narcotráfico. Cada una de las expresiones de Ramos Padilla, por supuesto, que a quienes estábamos atentos, nos parecía que algo está fallando demasiado en la vida de la República. Cuando él tiene que contar los datos sin juicios de valor, de la actitud, de la actividad de Carrió con D'Alessio, la de Oliveto, la de la coalición cívica, bueno, es muy severo. Quiero mostrarle antes, para recordar simplemente lo que decía Patricia Bullrich, que a lo mejor se le había acercado en alguna embajada, D'Alessio, que no le merecía confianza. Ahí está, su consejero, todo el video es mucho más completo todavía, cuando detenían a Mayo, por aquello de la fuga de los Lanata, de la cárcel, etcétera. Bueno, ahora que vimos esto, y me quedo tranquilo, porque me parecía interesante, sobre todo después de escucharla decir que a lo mejor la había conocido en alguna embajada, que se la había acercado, pero ella nunca se dio cuenta. Mire dónde estaba, dónde lo conocía, qué clase de relación evidentemente tenía con D'Alessio. Pero volviendo a Ramos Padilla, esto dijo sobre Elisa Carrió. La primera publicación que se conoce y que está en la resolución es un tuit de la diputada Carrió, que señalaba que esto, esta investigación, era una operación. Y luego, a las pocas horas, una publicación del cohete a la luna. Ahora, estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Y a esto, Carrió lo llamaba una operación. Fue la primera. Ella recibe información de alguna manera, sabe que está corriendo algún riesgo y actúa en defensa propia, porque esto es lo que pasó con Carrió. Cuando se estaba anunciando que había toda una operación, que la iba a arrastrar a ella también. Ahora es mentira, no es real. Que D'Alessio se paseaba por el despacho de Oliveto, y seguramente por el de ella, como ella misma lo reconoce. Y no es D'Alessio un personaje que está metido en una organización para estatal infernal. Entonces no había mentira. ¿Cómo se podía hacer una operación? ¿Cómo podía hacer que D'Alessio se pasara en el Congreso de la Nación, que no quiere informar de cuántas veces estuvo allí, y que esto fuese inventado, que fuera una operación? ¿Cómo se hace una operación de este tipo? No, ella estaba actuando en defensa propia, y lo sigue haciendo, muy suelta de cuerpo, protegida por ese periodismo, que oculta las verdades y fomenta las mentiras como esta. Es un tuit. En primer lugar, se trató de una operación donde intervinieron muchos, muchos dentro de la cárcel, muchos fuera de la cárcel. No hay ninguna conspiración. Este chico es un delirante. Yo en su momento lo atendí en dos oportunidades, porque la verdad es que nunca nos dio real información, pero era educado, era respetuoso. Él es sobrino del que fue juez de las juntas. Claro, yo lo he conocido, Andrés D'Alessio, de muchísimos años, es de una familia conocida. Efectivamente, este chico es alguien que pertenece a la cámpora, porque estuvo durante Narza, y cuando lo investigamos, resulta que tiene un enriquecimiento ilícito. El tuit en cuestión, que recién aparecía, dice, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a la cámpora, este es el dato que a ella la liberaría de toda su responsabilidad, está haciendo una operación para ensuciar al fiscal Storneli. Bueno, está colaborando muy bien Carrió con la operación, y Olivieto, ni les cuento, por cierto, y Patricia Bullrich, colaboran todos, el diario Clarín, todos están ayudando muchísimo en esta operación de Ramos Padilla contra Storneli, porque son ellos los que le suministran todos los datos, son ellos los que están hasta las manos en esta historia. Creo que es interesante lo que dice nuestro colega Eduardo Valdés sobre la participación de Carrió en esta historia. Carrió se nutre de los D'Alessio. ¿Cuántos D'Alessio más tiene Carrió? Carrió, Olivieto, Zubik. ¿Cuánto daño han hecho? Nos van a hablar de cómo extraían personas, porque hoy se han hablado de cosas horribles. Nosotros conocíamos las desapariciones forzosas de personas. El juez mostró que D'Alessio habla con otros de extraer personas, de que alquila un avión de 36 plazas para extraer personas. ¿Qué significa extraer personas? Secuestrar personas en la Argentina y llevarlas a otro país. Estos son los amigos de Carrió. Usted tiene que trabajar como ciudadano mucho más, cada día más. Hay maneras de informarse pese a que haya un sistema oprobioso y mafioso en cuanto a la información. Usted tiene que jugar con usted mismo a ver cómo esto podría ser una operación. ¿Cómo podría ser que además se involucre a periodistas y se consigan las carpetas del periodista de Clarín, que informaba sobre otros periodistas, para que lo fueran analizando poco a poco en sus trayectorias? Para que tener una carpeta de cada cual, por si algún día hace falta. Es decir, es una obligación ciudadana de todos, sea votante de unidad ciudadana, sea votante de Macri, de lo que sea. Es el trabajo leal que tenemos que hacer con nosotros mismos, con nuestro corazón. Cuando hablamos de periodistas, no es un invento. A Santoro no lo incluye D'Alessio, el juez Ramos Padilla, porque sí. Lo incluye porque está mencionado 70 veces por D'Alessio. Y porque efectivamente tenía una relación, y porque verán ustedes, era el que lo llevaba de la mano por todos lados. 16 notas tiene escritas el personaje D'Alessio en un año y medio, en el diario Clarín. No es poca cosa, ¿verdad? Y lo presentaban de esa manera, y entonces cuando él extorsionaba tenía chapa. La chapa que le daba a Clarín. Porque otra chapa podía ser de conversa. Pero la de Clarín no, estaba mostrando la nota. Un experto, un tipo importante internacionalmente, un hombre valiosísimo para la sociedad argentina. Así lo presentaban. De ahí viene la tarea que realizaba contra algunos periodistas que están naturalmente ofendidos, además de perplejos, frente a lo que ha ocurrido cuando un compañero que estaba en la mesa, Santoro el de Clarín, trabajaba para D'Alessio, como habrá trabajado en muchas otras utilidades que se desprenden de los dichos de D'Alessio y del propio Santoro. Lo de ayer no lo entendí. La verdad es que no lo entendí. Y traté de discutir algunos argumentos que daban los diputados que vaciaron la comisión. Y no sé si me terminaron de comenzar. No entendiste que los diputados Cambiemos no hayan ido. No, que no hayan ido, porque en realidad lo que dicen es esto que vos manifestás, que no querían, digamos, hacerle el juego a Ramos Padilla, porque lo que están buscando es voltear la causa a cuadernos. Y acá entonces no importa la gravedad institucional que pueda tener una red de espionaje para estatal que esté infiltrando periodistas. Da lo mismo. Suponiendo que algo esté vinculado a Carlos Stornelli. Acá se discutiría el rol de Stornelli. No se está discutiendo la nulidad de toda la causa. Entonces me parece que se está buscando como engañar y plantar una falsa dicotomía. Es una causa o es la otra. Me solidarizo con Santoro si fue imprudente, pecó de ingenuo y después de 45 años de ser editor de Judiciales Clarín no se dio cuenta con quién está hablando. También estás exponiendo a dos compañeros, hablando con un personaje siniestro, dando información privada, personal y mentidosa. ¿Cómo hizo Ramos Padilla, como hizo Echeves, para montar esta operación? ¿Cómo consiguió convencer a Santoro de que tomara nota de los compañeros que estaban ahí con él en la mesa todas las noches para dárselo a D'Alessio? La verdad que son unos genios los que armaron esta operación. Usted tiene la obligación de plantearse todos estos temas y dar su propia respuesta. Ni siquiera tiene que pasar por la mía. Vamos a escuchar ahora al doctor Darío Villarruel sobre la impresión que provocaba en el mismo momento en que hablaba Ramos Padilla. Nunca escuché a un juez federal de la nación exponer con tanta claridad, con tanta contundencia, con tanta prueba y de su propia boca decir lo que tiene en un expediente para garantizar que no lo corran. Porque esa es la historia. Él va al Congreso, que es un lugar político, para decirle, mire esto es lo que tengo, sepan lo que quieren hacer conmigo. Y demostró que el accionar desde el día de la denuncia por extorsión se abrió en un abanico de un montón más de denuncias. También un dato importante, que no se sabía. Dijo que él fue personalmente a allanar el domicilio de D'Alessio porque Prefectura le dijo que hubo filtraciones del dato del allanamiento. ¿Qué hubiese pasado si el juez no iba en personas con sus secretarios a secuestrar todo lo que había en la causa de D'Alessio? D'Alessio iba a chapear. Recordemos que el juez le dijo ¿por qué no habla con Macri? ¿por qué no habla con Patricia Bullrich? Es decir, se demuestra que hay un hombre con poder, con relaciones nacionales e internacionales, con el poder judicial, con el poder político y con los servicios de inteligencia. Vale la pena escuchar este tramo a continuación del doctor Ramos Padilla hablando de una organización paraestatal que funciona entre nosotros. Camina por su vereda, se encuentra de auto a auto con usted en algún semáforo y uno va por la vida pensando que todo es normal, el día que ve, el aire que respira, todo. No, estamos con una organización paraestatal metida entre nosotros, no directamente entre cada persona, pero sí en la vida institucional y a través de las instituciones manejan nuestra vida. Porque este personaje de D'Alessio trabajaba para Carrió, para Oliveto, para Bullrich, etcétera. Pero ¿para qué? Para estigmatizar personas, para ensuciarlas, para perseguirlas. Son capaces de cualquier cosa. Al denunciante de toda esta historia, lo han enlodado de una manera que nunca se ve. Ah, en el caso de ellos siempre se ve. Escucha Ramos Padilla. Estamos hablando de una organización, al menos paraestatal, no reconocido a sus agentes como parte del Estado argentino, con vinculaciones de todo tipo. Esta síntesis de investigaciones actuales tiene un primer título que dice terrorismo, un segundo título que dice narcotráfico rosario, un tercer título que dice mafia de la aduana, un cuarto título que dice debido, barata, mollano y de lía, y un quinto título que dice otros temas. En la organización paraestatal, todos eran plenamente conscientes de lo que hacían. Stornelli, cuando recibe, dice él en ese momento, permito que usted crea o no lo que dice Stornelli, yo también planteo mis dudas, pero Stornelli dice, me lo trajo Santoro, me lo trajo Clarín, diciéndome que era agente de la DEA, o de la embajada de los Estados Unidos, y él encantado, un fiscal de la nación, que tenía un tipo de la DEA metido dentro de la fiscalía, y que además se sentaba con él a tomar declaraciones de alguien a quien éste había extorsionado, a lo mejor con éste, o a lo mejor no, pero lo traían ahí, lo sentaban, después de la extorsión, para actuar contra PDVSA bajo las órdenes de la embajada de los Estados Unidos, que a la vez toma las órdenes de Donald Trump. Si usted quiere ver, busque hace dos o tres días a Donald Trump, hablando de PDVSA, y todo esto se ramifica naturalmente en todos los sectores que están luchando, por ejemplo, contra Venezuela, y se llega a ese tipo de conclusiones. Usted conoce ya, así que le voy a evitar ver nuevamente a Storneli, cuando dice, me lo trajo Santoro, era de la DEA, y a Santoro, que dice, sabiendo que es grave, dice, no, yo nunca dije que era de la DEA, desmintiéndose entre ellos, mire si será buena la operación montada por Ramos Padilla, según lo que dice Elisa Carrió. Otra cosa que se supo, aunque se conoció un poquito antes, vale la pena escuchar al juez Ramos Padilla, porque no lo había dicho nunca, la cámara oculta contra el doctor Ubeira. Un caso que se ha denominado el caso Ubeira, del análisis del material documental, constan registros de conversaciones entre el imputado Marcelo D'Alessio y el usuario registrado como Carlos Storneli, donde se coordina conjuntamente la realización de una cámara oculta a José Manuel Ubeira. El usuario Storneli solicita al imputado de autos convencelo a Rodrigo, D'Alessio le responde que llega el 6 de enero de México y que él le hace una cámara oculta, refiriéndose a Ubeira. Dos horas más tarde, el usuario Storneli vuelve a referirse al caso en cuestión. Le dice a D'Alessio, dame una mano, contestando este, obvio, yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo, llego y lo hago. Es importante mencionar que el vínculo estrecho con el usuario Storneli da cuenta de un vínculo en que se le solicitan a D'Alessio actividades de inteligencia no registradas y formalizadas en causas judiciales. Es decir, a alguien que Storneli sabe o cree saber que es de la DEA o de la Embajada de los Estados Unidos, le pide que le haga una cámara oculta. Entre paréntesis, ¿qué personaje Storneli? Porque la cámara oculta la pedía contra un abogado que lo defendió cuando, sus comportamientos, bastante por afuera de la ley, cuando era el empleado de Macri en la seguridad de Boca. A ese abogado que lo había defendido, como ahora le convenía enlodarlo, le mandaba a este personaje de la DEA, de la Embajada de los Estados Unidos, a que le hiciera una cámara oculta y le insistía. Ese es Storneli el que lo está diciendo. ¿Cómo se pudo operar esto? Le pregunto a Carrió, le pregunto a Bullrich, le pregunto a los periodistas que se hacen los sonsos y miran para otros lados y que se refugian en otro tipo de informaciones para no hablar de esto. Calpín, de cuentas son peores que Carrió. Porque al menos Carrió da la cara para que nosotros podamos reír, podamos discutir, podamos refutar. Pero hay muchos que se esconden de esta responsabilidad porque le tienen miedo al establishment. Y si no rompen con ese miedo, nunca van a poder jugar en serio, desde el ámbito que sea, el periodismo, la política o lo que fuere. A todo esto, ¿lo quieren escuchar, Ubeira? Un segundito. La gravedad del asunto es que estos relites puso en manos de estos animales, ¿no? El diseño es perverso. La pregunta que se hace a mi cliente es si esto hacen con mi abogado y los que no harán conmigo. Ese tipo duerme en la cárcel y los tipos de la obra prevendaria de la República Argentina que sí, efectivamente, se robaron todo y colaboraron con el monumento a la corrupción en el presidente de la República y su cría. Lo veo, lo veo al doctor Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner que va a conversar con nosotros por el viaje a Cuba, así que acelero. Y para eso le presento a Laura Alonso que no es necesario mencionar de una manera especial porque el que quiera, el que quiso, el que pueda analizar, ya sabe perfectamente quién es Laura Alonso. Pero mire lo que se animó a decir esta mujer de la oficina pro-corrupción que ella maneja a nombre del gobierno. Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro como se lo metieron a Nisman que los denunció por hacer un acuerdo espurio con Irán y con Venezuela. Hablemos claro, Majul. Esta mafia... Es bravo, o sea que para no pegarle un tiro como le pegaron a Nisman. Armaron esta historia y Stornelli sabiendo que había una operación contra él un día se pone en contacto con un tipo de la DEA o de la Embajada de los Estados Unidos, pide una cámara oculta, hablan de... le extorsiona a Pedro, se junta con él tres horas en Pinamar a dos mesas de la persona a la que le estaban pidiendo 300 mil dólares y para no pegarle un tiro como se hizo con Nisman, por supuesto, un dato absolutamente falso, pero todo lo que dice esta señora es falso, hacen este montaje toda esta operación que terminó ayer en el Congreso de la Nación y a la que Clarín y la Nación dice esto es una pereta, nosotros no nos vamos a prestar para esto y vamos a ignorar la información. De paso vale la pena recordar un poquitito quién es Laura Alonso con lo que el periodista Sebastián Lacunza en su momento denunció. El título si se quiere atractivo es la responsable de la lucha contra la corrupción en la Argentina recibió una acusación avalada por un fiscal de corrupción. Fue imputada por el fiscal Stornelli y ahora la causa la instruye el juez Casanello. La irregularidad específica de Laura Alonso es primero contratar a una consultora por una tarea habitualmente no necesaria, luego a una consultora vinculada al PRO porque las tareas que había desarrollado anteriormente eran vinculadas a Federico Pinedo y el PRO específicamente. Luego la consultora ofrecía lobby para empresas estando en el Estado en el corazón de la oficina anticorrupción que tiene que justamente velar para la división de intereses privados y públicos la consultora ofrece la... Recibía fondos de los fondos buitres para una organización que tenía salió de una ONG para meterse en la política lo cual en materia de delicadeza por lo menos no es puntaje 10 ha mentido sobre todos los funcionarios opositores y ha ocultado todo lo que se refiere a los propios en fin conocemos al personaje pero la síntesis el remate parecía ideal van contra Stornelli porque no le pudieron meter un tiro como a Nisman van contra Stornelli los que quieran ir contra Stornelli los que en su capacidad para argumentar después de lo que ve después de lo que escuchar a Ramos Padilla dice este hombre es inocente este hombre no tiene nada que ver con nada o dicen este hombre es incalificable para ser un fiscal de la república que tanto daño ha hecho que tanto preso político tiene que tanto ha permitido la extorsión de compañeros de él o la propia es decir no es necesario de ninguna manera pegarle un tiro ni cargar contra Stornelli es Stornelli el que habla elocuentemente de qué es lo que ha hecho como fiscal de la república de la república Gracias.